Hola, geonáfragos. Bienvenidos a la sección de los sismos del mes. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de los sismos que han sucedido el mes de agosto del 2015. Como siempre, utilizaremos las fuentes del Servicio Geológico de los Estados Unidos y vamos a hacer un filtro para sismos iguales o mayores a 6.0 de magnitud. El primer sismo que ha sucedido este mes ha sido de 6.0 el día 6 de agosto del 2015 en la zona sur de las Islas Fiji y se ha producido a una profundidad de 269 kilómetros. Las Islas Fiji, para los que no nos estáis viendo desde el videoblog, nos seguís a través de podcast, que sepáis que están en la zona este de Australia, encima justo de Nueva Zelanda. El siguiente sismo se ha producido el día 10 de agosto del 2015, magnitud 6.6 y se produce a 179 kilómetros sudoeste de Dadali, en la zona de la Salomon Island. La Salomon Island, para los que no nos seguís desde el videoblog, deciros que están al norte-noreste de Australia. Este sismo se ha producido a 22 kilómetros de profundidad. El siguiente sismo que tenemos el mes de agosto es el día 12 de agosto del 2015, magnitud 6.5 y se produce a 177 kilómetros sudoeste de Jizu, en la Salomon Island también. Este sismo es un sismo muy superficial y se produce solo a 6.4 kilómetros de profundidad. Está muy muy cercano al sismo anterior que hemos comentado, de 6.6. Siguiente sismo se produce ya el día 13 de agosto del 2015, magnitud 6.0 y se produce a 102 kilómetros nornoreste de la isla Amsterdam. Pertenece a Francia y está en medio de la dorsal. Diríamos a medio camino a la mitad entre la parte sur africana y Australia. Justo a la mitad de camino tendríamos este sismo. Se produce en zona de dorsal, como os decía, es bastante poco profundo, 10 kilómetros de profundidad. Y es el único sismo que tenemos este mes que se da en una zona claramente divergente o transformante. Recordaros que en la zona de dorsal siempre tenemos dos fenómenos. Tenemos fenómenos de divergencia donde se crea corteza oceánica y fallas transformantes que serían los movimientos transformantes. No divergentes y no transformantes. Siguiente sismo que tenemos este mes se produce el día 15 de agosto del 2015, magnitud 6.4 y se produce a 213 kilómetros este-sur-este de Kirakira, en la zona también de la Salomon Islands. Este sismo se produce a 8 kilómetros de profundidad. Y para acabar este repaso mensual, tenemos un último sismo. Se produce el día 24 de agosto del 2015, magnitud 6.0 y se produce a 88 kilómetros del norte de la zona de la Roca de la Esperanza, en Nueva Zelanda. Este sismo es bastante cercano al primero que hemos comentado, de las islas Fiji, encima de Nueva Zelanda, para que el sitio veis. Y al igual que el primero se produce a bastante profundidad, se produce a 228 kilómetros de profundidad. Y hasta aquí nuestro repaso. Como podéis ver, o habéis podido escuchar, la mayoría de los sismos se han dado en la zona de la Salomon Island, o en la zona norte también de... de... hay perdón, en la zona este de Australia también. encima del norte de Nueva Zelanda. Y, haciendo nuestro visor de límites de placas, pues deciros que teníamos la placa Antártida que chocaba con la... bueno, en la dorsal, en la zona de la isla de Amsterdam que comentábamos antes. Aquí en el mapa os lo estoy... es como un punto triple, por decirlo de una manera. No está en el mismo punto triple, sino que está desplazado hacia el este. En esta zona de aquí. Y tendríamos la placa australiana con la placa Antártida. Tienen esta dorsal que lo que hace es separarlas. Y el resto de sismos se han dado en estas zonas que, como siempre comentábamos, ya es bastante comentada en nuestros repasos mensuales de sismos. Son zonas bastante complejas donde, en general, y siempre me gusta remarcar que es en general, estamos hablando de zonas de subducción. Lo que a nivel de detalle, entrando en detalle, nos podríamos encontrar que tenemos pequeñas zonas distensivas que lo que hacen es crear corteza, o pequeñas zonas transformantes también. Así que, en general, podemos decir que es un contexto compresivo, aunque se pueden dar fenómenos distensivos asociados. Y hasta aquí nuestro repaso de los sismos del mes de agosto. Gracias por seguirnos y nos encontramos en la siguiente sección.